Mediante el proyecto de impacto social, diseño escolar integral, estudiantes de la secundaria general 21, licenciado Adolfo López Mateos, del municipio de Rincón de Romos, cultivan hortalizas con el objetivo de aprovechar y optimizar el uso del agua, además realizan donaciones de los productos cosechados a familias que más lo necesiten, para apoyar a su comunidad, demostrando su interés por el beneficio de la sociedad. Dicho proyecto consiste en convertir las áreas verdes del plantel escolar en cultivos de calabaza, manzanilla, rábano, cilantro, chile, hierbabuena, repollo, lechuga, maíz, entre otros, acción por la cual obtuvieron el primer lugar a nivel nacional en la categoría Medio Ambiente en la iniciativa Somos el Cambio. El concurso es Somos el Cambio, es un concurso que ya tiene varios años que hace la Secretaría de Educación Pública, en este caso ellos obtienen el primer lugar nacional. El titular del IEA, Raúl Silva Pérez Chica, destacó la importancia del cambio de cultura que requiere la sociedad en el uso del vital líquido. En este proyecto se traducen los aprendizajes adquiridos. Alumnas y alumnos realicen acciones que favorezcan su entorno social, demostrando que serán hombres y mujeres valiosos para el mundo. Subrayó el funcionario. Asimismo, reiteró que la colaboración de madres y padres de familia es de gran beneficio para el desarrollo educativo de niñas, niños y jóvenes. Evento muy importante porque es ya lo que es la trascendencia de la educación, ahí es yo creo que el punto de inflexión. O sea, hacer educación teóricamente, digamos que es la parte primera, pero después de esa teoría hay que llevarla ya a lo que viene siendo la práctica y la práctica es la siguiente. Aguascalientes es un estado con poca agua, Aguascalientes es un estado con falta de recursos, en este caso sobre todo alimenticios, ha estado buscando la manera de cómo aprovechar el recurso y producir más alimentos. Con imágenes de Yamil López para Informativo, Adrián Martínez.